es muy difícil para él admitir tenemos aquí ya con nosotros a teófimo lópez bien bien no sabes que todo pasa por una razón mira me siento que yo gano todo yo gano como de los rounds que puede decir que ganó dos pero yo gano este pelea mira y vino de refri no también so it's like yo no sé qué está pasando en ese por este deporte pero mira hoy felicidades a ese tipo jorge cambozos pero ya yo estoy terminado de este peso que vamos a subir te gustaría dar una revancha buscar una revancha en contra de cambo yo no puedo hacer este peso mira yo no puedo acortar hueso ya es el problema que toda la gente no sabe que mira es muy difícil hacer este peso casi dos años que yo creció de este peso mira pero yo no quiere decir excusas mira la cosa que la gente hace de la gente lo que yo lo que yo digo fue una muy buena pelea claudia si lo que dijo lo que diga lo van a utilizar en mi contra en una de las cosas que queríamos hablar es que como como te recuperaste después de ese knockdown que te pasó por la cabeza no es todo bien hacer ok good shot no está bien es boxeo es así eso fue mi culpa a todo gregar en el área de los males que lo sabe también vamos a generar a tener que me sentí bien no perdí la felicidad es demostrando que es un guerrero demostrando que es un guerrero en verdad se levantó para una tremenda pelea del tú por tú nos pusimos de pie creo que valió la pena ver la que me han invitado aquí en razón para poder transmitir felicidades un guerrero impresionante un corazón grande vamos a verlo en la 140 eso sigue si dios quiere amén en la cosa que que viva honduras que viva méxico que viva que viva latinoamérica y todos y yo quiero decir que este film lópez viene otra vez en 140 este año que viene en 2022 va a regresar muchísimas gracias ok muchas gracias a todos te amo dios primero y la otra cosa es después gracias i love you guys man i'm so thankful i'm so thankful for all this i've been tired of it's been a rough year i'm about to get the voice i'm about to do all these things man it's been a hard year and i still stay positive through it all so if i can so can you guys no laws this is a lesson learned just to keep on moving forward y ahora disfrutar a tu hijo por favor that's the best thing in my in my life right now es un guerrero a disfrutar es un guerrero siga adelante con ese corazón felicidades es el gran grande adiós y y y y y y y Gracias.